En relación al tema que nos preocupa a todos y debe preocuparnos aún más, el agua que consumen y consumirán los cruceños en las futuras generaciones. Once días de bloqueo, ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta, pidiendo una carretera. ¿En todo su derecho? Sí, indudablemente. Respaldado por el gobierno que mantiene la posición de hacerla sobre, violentando, vulnerando la UCPN o Endau Urubón. Primer elemento. Segundo elemento, la gobernación, con estudios técnicos, respaldados además por la cooperación internacional, que muestran claramente que este tramo carretero sobre esta zona de protección pone en riesgo la provisión del agua para los cruceños de las futuras generaciones. Y no muy futuras, nuestros hijos, nuestros nietos. Además, información técnica que ha proporcionado el vicegobernador del departamento, que si no tuviéramos esa provisión, esos acuíferos, debiéramos gastar alrededor de 700 millones de bolivianos anuales en potabilizar agua para el consumo de nuestros ciudadanos. ¿Ustedes saben cuánto es eso? La mitad del presupuesto de la gobernación. Esa es la cantidad de dinero que necesitaríamos si ponemos en riesgo nuestros acuíferos. Solución, vías alternativas. Ayer, con una comisión conformada por miembros de la brigada parlamentaria, asambleistas departamentales, concejales, municipales, nos trasladamos a conocer el lugar. Hemos visto, perdón, acompañado también de técnicos de la gobernación, que nos explicaron con el mapa, la propuesta, el trazo planteado por la ABC, con GPS, por donde es que el gobierno, a través de sus instituciones, quiere realizar el trazo carretero, o la carretera, perdón. Hemos identificado que es un absurdo, y discúlpeme, es un absurdo, subrayo, reitero, negrilla, tener que desmontar Montevirgen, hacer puentes, alcantarillas sobre quebradas, serranías, teniendo a 10 metros, 20 metros, un camino establecido. La vulneración de esa reserva natural y el riesgo de garantizar el agua para los cruceños de las futuras generaciones es inaceptable. Ayer se tomó la decisión, el grupo de personas y representantes institucionales que hicimos la visita, de que vamos a defender a capa y espada. La UCPN o en Daurubó no se toca, no puede tocarse, no debe tocarse, pero además con un agravante. La constitución política del Estado dice claramente los delitos contra la madre tierra son delitos de lesa humanidad. Más temprano que tarde, presidente de ABC, ministro de Obras Públicas y presidente del Estado se van a ir a la cárcel, porque la constitución así lo establece y la constitución no se salva a nadie. Van a ir a la cárcel por atentar contra la madre tierra, pero además contra derechos fundamentalísimos, el derecho a la vida de los seres humanos y de los bolivianos que vivimos en Santa Cruz y en zona metropolitana. ¿Qué puede decidir? Este grupo de ciudadanos, de autoridades electas, o sea, representantes electos por el voto directo del ciudadano, diputados y senadores, asambleístas departamentales y concejales municipales, además de la institucionalidad representada por el Comité Pro Santa Cruz, ha decidido hacer, realizar todas las acciones que tengan a nuestro alcance desde nuestras competencias para defender la UCPN de Buendá Uruguay. El Comité Pro Santa Cruz, en su calidad de institución y representante de la institucionalidad, la primera medida es que hoy tenemos reunión de directorio, que estaba programada, sí, reunión ordinaria, pero hemos decidido incorporar el tratamiento de este tema para poner en conocimiento a todo el directorio sobre los riesgos que puede correr el futuro de los habitantes de la región metropolitana de Santa Cruz ante la posibilidad de que se vulnera la UCPN de Buendá Uruguay. ¿Qué puede salir? Indudablemente, fruto de un análisis que se realizará en esta mesa al final de la tarde, una declaración, un directorio ampliado para llenar el camino a una posible asamblea de exclusividad, sí, es probable, pero la decisión la toman los miembros del directorio del comité que se sientan en esta mesa y será hoy a las seis y media de la tarde.